¿Y qué tal si preparamos un cortadito cremoso de limón? ¿Se imaginan esa maravilla? La primera vez que les hice esta receta fue hace como 10 años en el programa Gastrosofía Ahora vamos a prepararla de nuevo porque es una delicia total Bienvenidos a Fúcil Cocina para los que no cocinan Ponemos una media taza de limón recién exprimido y una taza de leche Y aquí es donde entra la estrella de esta preparación Que es mi leche condensada de esta, mi leche condensada colombina Que además es preparada con leche deslactosada Como ven ustedes que dicen ahí y es realmente una delicia total Va una taza de mi leche condensada colombina y licuamos bien Ahora voy a utilizar de estas galletas, galletas de soda Vamos a organizarlas en un molde y empezamos a poner la crema Una capa de galleta, una capa de crema y vamos hacia arriba En total utilicé 5 capas de galleta y de crema Unas almendras, un poquito de ralladura de limón y se va a la nevera 40 minutos a 1 hora Y dígame que esto no ha sido realmente impresionante Así de fácil, con muy poquitos ingredientes que seguro tienen en casa Tienen uno de los postrecitos más increíbles Me encanta porque el limón corta la leche y lo hace absolutamente cremoso Dios mío, llegó el momento de divertirme Chugutum pa' dentro No, esto no puede ser, no puede ser Y esto fue Fácil Cocina para los que no cocinan de Tulio Recomienda